Cortamos la tortilla para poder hacer unos chilaquiles, la vas a enrollar y la vas a cortar de esta manera para que te queden los trocitos muy bonitos y los puedas sofreír, una vez que ya los tienes cortados vas a ponerlos a sofreír en el sartén con aceite bien caliente, acá ya lo tenemos listo, está caliente, vamos a ponerlo, lo vas a dorar doradita y ya tienes el chile molido y listo, en lo que se cocina en las tortillas vamos a cocinar un huevo también estrellado, vamos a sacar la cebollita también para poderle poner cebollita a lo que estamos haciendo, los chilaquiles, vamos a picar cebollita, poquita cebollita nada más para dos personas, en lo que se sofríe nuestras tortillas, aquí tenemos el sartén para un huevo también, vamos a meñarlas, las meñamos, ya están listas casi, me corta poquito, no llevan tanto aceite, vamos a poner los huevos a estrellar también, acá de este lado, vamos a pasar el sartén, cambiamos y estrellamos, los huevos nada más, este fue la lluvia, este fue el castaróncito, ahí si salió, salió, le pones poquita sal, en lo que está este huevo, vamos a ponerlo acá, ya están listas nuestras tortillas, vamos a bajar el sartén, los huevos, los vamos a tapar, porque no los quiero, los quiero bien cociditos, una vez que ya están las tortillas, vas a ponerle las que ya freíste anteriormente, ya tenía unas fritas, se las ponemos, y le vamos a poner la salsita, que tenemos ya lista, y ya va a quedar listos nuestros chilaquiles, ahorita vamos a ponerle un trocito de, ok, el pasote vamos a hacer el pasote, un trocito, mucho menos el pasote, no sé si bien, ¿qué es el pasote? le pones el pasote, o algo, ya está este, le pones un trocito de pasote, así de esta manera, porque el sabor de los chilaquiles, recuerden que es el pasote, y así te van a quedar, tus chilaquiles deliciosos, con su ramita de pasote, el pasote, el pasote se lo puedes picar también, pero, se lo vamos a dejar así, en esta ocasión, y lo vas a servir, tu platillo, vamos a picar tantita cebollita, cebollita vamos a picar, como que están los chilaquiles, como que están los chilaquiles, con nuestro cafecito, que está listo ya, y vamos a servir nuestro platito, vamos a poner poquita aguita, y ya está listo nuestro desayuno, nuestros huevitos también, también cositas, y ya está tu sopita de tortillas, o tus chilaquiles, como le quieras llamar, ok, no pruebes de sal, mmm, están deliciosos, y le vamos a servir nuestro platito, aquí está la pala, nuestro plato, de esta manera, vamos a servir el huevito, primero vamos a servir los chilaquiles, muy delicioso, acá vamos, ponemos el huevo, aquí al horito, y le vas a poner cebollita cebollita y te van a quedar deliciosos con quesito para que los puedas disfrutar con tu familia le pones quesito y tu cafecito aquí ya está listo tu cafecito con los chiles le pones parmesano le pones queso cortija del que tu le quieras poner y te van a quedar deliciosos para tu familia de deliciosos tus chilaquiles para este día bendiciones